Larguísimo. Insoportablemente largo, ya tengo que... ¿Qué quieres tomar? ¿Qué? ¿Café? ¿Café? Un espresso, un cappuccino, un ca... ¡Oh! ¿Qué estás riendo? ¡Qué vergüenza! ¡Pues está... ¡Mamita! ¡Qué está mal! ¡Oye, no! ¡No vale ni nada! Ay, no importa, mira, ya, yo estoy... Bueno, ya, ya, ya. ¡Ya! A ver, tenés, tenés. ¡Ya, ya, ya! Ok, ahora ya llegaron las señoritas, vean aquí, no aquí. No es un espejo, es una cámara de televisión. Ok, ok, ok. Y las entrevistas van a ser las siguientes, pero empiezan a saludarlas. ¿Cuál entrevista? ¡Ah! ¡No, sí! No, yo, yo. ¿No, sí? Yo las voy a saludar y les voy a hacer unas preguntas muy duras. Yo voy a contar historias. Tú dices las que me han dicho, chichis. Claro, ¿quieren que les enseñen mis chichis? ¿Qué? Claro. ¿No? Pero está bueno querer que les enseñen ustedes las redes. ¡Claro que sí! Estufia. ¡Espérate, te hagamos la H! ¡Ajá! ¡Vamos a bajar la H! ¡Dios no! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Oye, tengo que mandarle a mi mamá esta cosa porque no sabe entrar. Yo le dije... ¡Mundo Rosatv! No. ¡Mundo Rosatv.com.mx! Ok, déjame decirlo. Y ahí, ¡tac! ¡Mete play! Y ya está. ¿Y pero en qué? ¿En un icono que dice... ¡Ahí, no, muy grande! No, en eso dice... ¿Qué dice Paola? ¿Alice? Ah, ok. Bueno, creo que sí, no sé lo... Ay, no. Y nos ha pedido que cantemos. ¡Ah, sí! ¡Ariba! ¡Ah! ¡Cómo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mundo Rosatv.com.mx! ¡Como las gemelas de los ochentas! Ok... Y Boni B... ¡Ah! ¡Cómo me chingas con lo de... ¡A negra! ¡Aquí está mi negra, preciosa! ¡Aquí está! ¡Y no nos decimos! ¡Beeee! ¿Qué piensan por qué? Tipo, véannos. Osta, tipo... Obvio. Y eso era negra. ¡No! ¡Más me acercado, amiga! ¡Más me acercan! ¡Michael Jackson! Estoy muy... Pero claro, pensaban que decían que es negra... por malas. Sí, no, así la decimos, así la decimos. Bueno, bueno, ¿qué van a decir? Ay, si todos los preparan. Ay, claro que no hay una maquinita que se llaman experto. Pero es tipo, hubiese experto, qué padre, sí, pequeñita, carísima. Ay, cállate. No se entiende nada porque pues las señoritas no entienden que tenemos que hablar poco. Ajá, ok, una a la vez, espérate. Primero, vamos a leer una de ellas, vamos a leer tres de acá y empieza la entrevista. Pero es que espérate porque yo estuve anunciando mundorosa.com.mx en vez de mundorosa.tv. No, mundorosa.com.mx y ahí te meten. Ahí tú, ahí un poco. No, es que dice mundorosa.tv. Ah, ya, entonces ya. Ok. ¿Qué quieren? Desprezo, Capuchino. Yo, Capuchino. A ver, por favor. Las amo mucho, Patilú, ¿vieron? Ah, ay, papita. Oye, nos amo las tres cámaras. Nos lo son. Regala. Ay, no, bueno. Ay, la señora Portilla por teléfono ordena el café. Los cafés no se escupengan. Sí, Capuchino. 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 Ok. Ok, son mujeres. Se les perdone el destapalle. Una por una. Ok, una por una. Voy a hacer esto, más para atrás. A ver, mi fan loca de toda la vida. Yo digo loca, ¿verdad? Y me dice diva, me dice diva. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué será? ¡Yo soy diva! ¡Por qué será! ¿Quién es la más diva de las tres? ¡Ay! O sea, tipo... ¡He cambiado un montón! ¡No, diva no se quita! ¡Güey! ¡Yo vi esta casa cuando no había muebles! ¡Síganme! ¡Ah! ¡No había venido! ¡Andy nos manda la foto de la casa con la que iba a estar recién casada! ¡Y nosotros son departamentos! ¡Ay, que voy a hablar! ¡Dejar de decir esas cosas! ¡No! Ok, bueno, ya! ¡Ahora sí! ¡Deberías de cantarme como mi chin! ¡Ándale! ¡No me has contestado! ¡Porque esta es tan delgada! ¡Cerrar el pico nada más! ¡Comer atún todos los días! ¡Y bailar! ¡Sí! ¡¿Por qué?! ¡Pues porque estás en un ejercicio comiendo atún! ¡Y comiendo atún! ¡Comiendo atún! O sea, como que te chupa tomando mucha agua y bueno, el ejercicio obviamente sí hace bien. O sea, yo odio el ejercicio, pero sí lo odio. Pero como es un bar, que es baile, bailar me fascina. O sea, vos odio ir al gym de tipo de, ya sabes, de elíptica y esto. Sí. Pero como que clase de baile y así, eso está buenísimo. Ok. Ok, bien. Entonces, clase de baile. ¿Tú qué? Yo, que este... Nada, elíptica. Elíptica y como seis veces al día. Pero la elíptica... Eso es lo más importante. Tú, divertirse. No, no, no. Es que no me gusta. No, no. O sea, te voy a decir que el placo de siempre. ¡No! 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 Pero antes de la boda se aplaste muchísimo. Antes de la boda se aplaste muchísimo, pero son... Sí, yo creo que es más el estrés. Todas las novedades alias van por estrés. Sí. Como que no te das cuenta. Pero, no, últimamente, antes de irme a Argentina y hacía mucho yoga aquí con una mí. Padrísima. Sí. Porque me gusta. Y armazuela. Exacto. Yo me he hecho decir unos perros malditos. ¿Por qué? Ladran todo el día. ¡Ah, perros! ¡Ah! ¡Tú también me he sentido a que a perros a veces! ¡Tú también me he sentido a que a perros a veces! Y se quejan de ver tus nalgas. ¡Ah! ¡No! ¡Ladran los perros! ¡Ladran! ¡Ladran! ¡No me dejan concentrar! No, pero... Me fui a yoga. Me fui a yoga. Me fui a yoga. Te fui a yoga. Me fui a Buenos Aires y no sé, imagina lo que trague. O sea... Sí, bueno. ¡Ay, bueno! Pero es que en diciembre siempre comemos un montón. ¡Por favor! ¿Qué? Que solo está local el rollo que... ¡Ay! Es que les vamos a contar también. Tenemos muchos sin vernos las tres. Están las tres en el mismo cuarto. ¡El peor oso! A ver, ahí va. ¡El peor oso! ¿Cuál fue tu peor oso, Liz? ¿Cuál no? ¡Ay! ¡Ay no! Yo me acuerdo una vez en un escenario... No me acuerdo. Creo que estaba en Dolores Hidalgo o algo así. La cosa es que me subí a una... Bueno, me empezaban a subir como fans al escenario mientras yo cantaba una balada. Entonces yo estaba sentada en un cubito de esos transparentes que sacaba en mi show. Y muy padre así. Y yo... ¡Ay! Cantando. Y entonces subía la gente y me daban besos y así súper buena onda. Y en eso sube una niñita chiquitita y se me acerca. Entonces yo le pongo el cachete como para darle el beso y me dice... ¿Tres abierto tu cierre? ¡No! 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 ¡Qué nervioso! Y se puso el chango. ¡No! 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 Y yo de mía que me volvía la vergüenza y decía... ¿Ahora cómo? ¿Ahora cómo me lo subo? ¡Ah! ¡Tipo en medio de todo mundo! ¡Claro! ¡Claro! Un ratito mami... Ya tipo hasta que acabé la balada, ya como que me tape así, hasta que acabé ya fui para atrás me lo subí. Es que cuando éramos jóvenes, éramos más... más... ...¡Más... dorositas. Sí. Ahorita ya coman. Sí, ya somos más rudas y no nos importa tanto. Pero sí, en esa época eran como... ¿Cómo? Abajo de las faldas usábamos shorts. ¿Shorts? ¿Para que no sean así? Sí, tipo no cacheteros. Sí, porque abajo y los de abajo están viéndoles... Por eso, pero ahora ya enseñan planal. ¡Ah, sí! ¡Ah! A ver, otra pregunta, otra pregunta. Nos aman, estamos cañonas. A ver, ¿qué edad tienen, señor? Lo dejo por ti. ¡Ah! ¡Ay, sí, la otra chavita! Yo tengo... Yo tengo 28. Los acabo de cumplir el 27 de octubre. ¿Por quién me evitas? Tengo 28, güey. ¿Qué? 27 de octubre los cumplí. ¿Es en serio estúpida? ¿Eres tan más joven que yo? Un año. Tú tienes 29. ¿Cuál? Idiota, pero ya voy a... ¿Un año? ¡Ay! El año que entra en septiembre... ¡No! ¡2011, imbécil! ¡Ay, ya estamos en 2011, sí es cierto! ¡A ver, tú! ¡Tú! ¡Yo! ¡Yo cumplo 32! ¿De qué año? Yo tengo 31. Yo cumple el 18 y Angie cumple el 20. Estamos muy pegaditas. De septiembre. De septiembre. Muy parecida. No, pero así. Oye, ¿qué se sigue siendo amiga de Mel? No... ¡Eh! No, sí, o sea, pero no... Ya no la he visto. ¡Ah! Tengo años de no verla, bueno. Hace años que no la veo, o sea... Ah, es como me preguntaban a mí de Regina. Pues sí, pero tengo años de no verla. No, yo Regina sí. Ahora con Regina tengo mucho contacto. Y con Mel como que decide tener contacto. Así, tan directo. Digamos, de ir a tomar café y todas estas cosas. Hace un rato que no, pero sí la tengo de mi amiga, tipo, en Facebook y todo esto, y me entero de toda su vida y así. Claro. Pero ya no la veo. Ahora, Paola, para que no se nos distraiga con su pinche Blackberry. No, es que mi mamá... ¡Ay, mi mamá! ¡Yeli! ¡Cappuccino! ¡Ay, qué rico! ¡Salud! ¡Gracias! Oye, gente, a ver... Después de este envío, abrimos el vinito. ¡Ah, sí! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Estás ilustrita? ¡Qué rico! ¿Te quito una chimpayista? ¡Sí! Para festejar, tío! Oigan, bueno. Yo te la he pretexto por ahí. Bueno, de beber. Así es. Antisipo. Oigan, para que no se nos distraiga Paola. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Y por qué estás aquí? Ok. Yo soy Paola Pedrosa y soy alcoólica. ¡Ajá! soy conductora, pero yo mi carrera la he hecho en Miami, o sea, en Estados Unidos. Soy conductora de mi visión y actriz también. Acabo de terminar una novela que se llama Sacrificio de Mujer. ¿Qué? Y antes de esa, una que se llama Pecadora. Híjole, contesto. Sí, ahorita. ¿Qué hicimos juntas Liz y yo? Todas hemos trabajado juntas. ¿Todas? Sí, todas. Sí. Y estuve en picnic un ratito con Angie. Y esa soy yo. Tú Liz y yo. Ahora no, espérate, quiero contestar esa pregunta porque está increíble. La pregunta es, y vamos a empezar con Liz y. ¿A quién prefieren? ¿Anaí o Dulce María? Dulce, mil pesos. Yo sé qué haces, tú. Yo sé qué haces, tú. No, no, espérate, no digas. Tú, ándale más. Las dos me caen perfecto, pero creo que Dulce. Es una falsa. No, Dulce María o Dulce María. Yo también Dulce. Ay, esta yo también Dulce. O sea, musicalmente, sí. Y como personas a las dos, las dos me caen increíble, la verdad. Pero Dulce María sí me gusta más como el concepto, ¿no? Me encanta. Me encanta que Liz es como súper diplomática, ¿no? O sea, la verdad. Toda la vida, ¿no? Ya me conoces. No, personas, sí, y yo así, saca la roña. No, 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 no. No me quieren ver sacando la roña. No, 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 no. Para eso somos muy diplomáticos. Un rico cafecito. Oigan, ve, aquí hay mucha gente que le van a ir, qué buena onda, qué buena onda, qué buena onda. El otro día sacó el... No, no, ve. No, aparte, me haya trabajado, o sea, tanto y desde niña y todo. Sí. Eso se lo damos. Eso se lo damos muy cabrón. Y yo me llevé con ella una época... Sí, yo también, ¿te acuerdas? No, llevábamos como que una época con ella y es una tipaza. Sí, sí, sí. A ver, ¿someone translate? No, no, no. Está medio heavy translate. No, 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 esa no. Chicas, ¿de dónde? Chicas, ¿de dónde qué? Ay, no, 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 pregúnteme, Jill. No, si, Laura Nelly en verdad, o sea, se está burlando. Tengo Laura Nelly, la que les digo, que es mi fan loca. Sí, este, se burla de mí todo el tiempo y me joda todo el tiempo y yo me mordo de la risa. Y me pone, canta todo éxito, na, 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 cuando en un disco de oro se me olvidó la canción. Y dice, na, 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 na. Na, 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 na. Ay, qué madre. Nada, qué más, amigo. Sí, pero sí, divino, ¿no? ¿Sabes, papá, qué increíble? Pero... Creo que ese fue el loco más grande de mi vida, ¿cómo olvidarlo? ¡Claro! ¿Ustedes se lo bloqueó? Estas cosas se bloquean, mamita. A nivel nacional, por disco de lo bueno tampoco es como que todo el mundo vio el programa, tenemos claros. Ojo, no funcionó el programa. Pero bueno, como Laura Nelly es una loca. lo vio, y bueno, sí, hice ese un sobradillo. Oye, te voy a decir, yo creo que a todo el mundo en algún momento de nuestras épocas se nos ha olvidado la canción. A mí, yo estaba en un bar gay hace, cuando estaba, cuando cantaba como Solisa, y me tropecé con la misma pirotecnia ocho veces. No es broma. Entraba a cambiarme de escenario, entraba al escenario y me volví a tropezar. Y yo era, es como la broma, ya sabes pesada el manager de poner en medio de la salida una pirotecnia. Entonces, si ves broma, es broma. Y entonces, obviamente, empezabas mal la canción, entonces, obviamente, si te olvidaba, todo mal. Ese fue el por concepto de mi historia. Ay, no, no. Y aparte, sufrimiento, incrustación, si puede ser, ¿no? Ay, no. No, terrible, 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 pero bueno, a ver. Ya que yo tengo un oso también en tu boda, se me salió una chiquitita. No, pero ojo, es que Paola tiene una chiquitita. No, pero ojo, es que Paola tiene una chiquitita. O sea, es que habla sola. Se enseña sola. O sea, sola. Nadie le pide tomarte. Amanece descubierta. Amanece descubierta. Pero no, o sea, habla. Habla. Es que... Qué herida, esa chichi. O sea, sí, no, esa herida. ¿Tampoco hacemos un puntuista especial? Con la chicha de Paola. Sí, sí, sí. Ay, no.